Vamos a revisar también este tuit que es de los bomberos municipales departamentales. Kilómetro 58, ruta a San Martín, Gilotepeque. Esto en jurisdicción de Chimaltenango. Un hombre fallece al tocar cables de alta tensión cuando podaba un árbol. Los bomberos municipales, como le indicaba, están cubriendo esta emergencia lamentable. Los socorristas llegaron todavía con el objetivo, por supuesto, de restablecer los signos vitales de esta persona, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho y el hombre fue declarado fallecido en ese lugar podando un árbol. Imagínese usted, quizá era de su propiedad el árbol o quizá es de los guatemaltecos que intentaba ganarse unos cuantos centavos a través de este trabajo con el objetivo de llevar el sustento diario a su familia. Lamentablemente hablamos de una persona muerta y hay otra fotografía a la orilla de la calle y justamente se logra observar en la parte inferior del lado derecho de su pantalla que este hombre, justamente ahí están las ramas del árbol que estaba cortando. Al fondo también vemos una cantidad importante de guatemaltecos que llegaron para saber qué es lo que estaba ocurriendo y por supuesto a esta hora los bomberos municipales, departamentales ya dieron aviso a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? Aunque de manera preliminar se sabe que el hombre murió de manera accidental, por supuesto, las autoridades pertinentes deben iniciar una investigación de oficio con el objetivo de establecer si realmente y determinar o descartar, mejor dicho, que no haya existido mano criminal en el deceso de esta persona. Ahí está, las noticias más importantes que se están publicando en Twitter en los últimos minutos y como siempre usted lo tiene acá en TN Todo Noticias.